Al nombre de IDA Academia, les damos la bienvenida al programa especial. El doctor Jaime Edelson presenta Tertulia Dental, el futuro de las exposiciones y congresos dentales. En esta ocasión, contamos con la presencia de cuatro invitados de honor. Fred Friedman, quien es vicepresidente de Servicios para Miembros en Dental Trade Alliance, presidente entrante de International Dental Manufacturers, que representa a fabricantes dentales de Australia, Brasil, Canadá, la Unión Europea, Japón, México y los Estados Unidos. Trabaja en estrecha colaboración con la FDI y otras organizaciones internacionales de salud y congresos dentales y brinda su apoyo a la odontología internacional y los programas diseñados para promover el acceso al cuidado bucal. Me permito presentar también a Ayub Zafar Boveri, quien es socio de la Agrupación Mexicana de la Industria y el Comercio Dental AMIC, expresidente de la AMIC Dental, actualmente consejero de la AMIC Dental y presidente del Consejo Directivo Líbanés, quien funge además como enlace siempre apoyando y aportando ideas y recursos para mejorar las relaciones entre las diferentes asociaciones, universidades, autoridades gubernamentales y escuelas de odontología en nuestro país. Me permito presentar también a la doctora María Fernanda Tuesta, odontóloga endodoncista de la Universidad San Martín, fundadora y expresidente y consejera enlace de la Regional América Latina Laro, consejera de FDI, directora ejecutiva de FOLA, vicepresidenta de ASO Salud y presidenta de la Federación Odontológica Colombiana. Me permito presentar también a la licenciada María Cam, socia fundadora de Ideas Dentales e IDA Academia, así como incansable promotora de apoyo a la prevención en el área de la salud y buscadora de enlaces comerciales y tecnología dental en beneficio del desarrollo de la práctica odontológica. Bienvenidos todos, les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas para que nuestros invitados tengan a bien responder todas sus dudas. Los invitamos también a seguirnos a través de las redes sociales de IDA Academia y a compartir este video con útil información. Esta charla tiene un valor curricular de dos horas para socios ADM, por lo que los exhortamos a registrarse en el link proporcionado para obtener la constancia correspondiente. La transmisión de hoy está patrocinada por Ideas Dentales. Les damos, por supuesto, también la bienvenida a nuestro anfitrión, el doctor Jaime Edelson, para quien aperturamos los micrófonos. Bienvenidos todos, comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en México, en el resto de América, Europa, Asia, África y Oceanía. Este programa, por alguna razón, se ha hecho muy popular en las últimas semanas. Y aunque este miércoles en casa terminó la semana pasada, van a preguntarse, bueno, ¿y por qué están aquí? La razón es porque pusimos un correo de sugerencias y mucha gente tiene incertidumbre sobre muchos eventos que han sido cancelados este año y los que, pues, de alguna manera están pendientes de un hilo. Por eso me da mucho gusto saludar a los invitados de hoy en la mañana. Voy a empezar por las damas. María Fernanda, ¿qué tal? María Fernanda Tueca, desde Colombia. ¿Cómo estás? Hola, Jaime. Un saludo muy especial a todos. Gracias por la invitación. Y, pues, feliz de estar en esta tertulia con ustedes. También me da mucho gusto recibir a la licenciada María Cam. María, ¿cómo estás? Desde el sur de la Ciudad de México. En Coyoacán. Estamos aquí en Coyoacán con mis equipos aquí de producción. Muchas gracias por el café, ¿no? Esta es una charla de café realmente, no es una conferencia formal. Desde el oriente de la ciudad nos saluda el señor Ayub Zafar Boeril. Brother, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí con ustedes y la verdad muy emocionado porque sí hay muchos temas muy importantes que necesitamos compartir con el auditorio por todas las dudas que se han generado con la cancelación y la postergación de los eventos. Estoy muy contento y los saludo con mucho cariño a todos. Fred, bueno, I just presented the other three people. This morning, actually, this program on Wednesday afternoon ended last week, so many people are asking, what are you doing there? The reason is that for many weeks we had a lot of people writing to us because they are anxious what's going to happen to Congresses and Expos all over the world. And that's the reason we also invite you here and we welcome you and Maria Fernanda is, as you heard, maybe your Spanish is a little good, so, and you're joining us from all the way in Virginia, USA, right? Yes. Washington, D.C., Northern Virginia. Correct. And this first round, I'm going to ask you to each one of you to tell us about different stories of Congresses and Expos that were down. It's been a hard year for everybody, but we have to be as Dentistry United all over the world because, as we were saying before, if we don't push the car now, the more months we stay closed, the more time it's going to take for Dentistry to pick up. Le comentaba yo a Fred Friedman, buen amigo, que nos ve desde Virginia, Washington, en Estados Unidos, que entre más tardemos la odontología en echar a andar el binomio industria consultorios, odontólogos en todo el mundo, ese carro se va a ir haciendo cada vez más, pues, difícil de echar a andar, ¿no? Es como cuando dejan un coche y ahí están con la batería y nada más no arranca. Entonces, en esta primera vuelta, si nos quieren comentar, empezando por las damas, los eventos que yo sé que ustedes han organizado, Mafe, te vimos en Brasil, coincidimos en Nueva York, en Chicago, en un congreso que iba a ser muy exitoso, seguramente ahora en junio en Bogotá. Tenía yo el gusto que me invitaron también de conferencista por parte de Ideas Dentales. Y ahora, pues, todo ese trabajo se va, se calma, se va, ¿no? Pues, Jaime. Yo voy a traducir a Fred, entonces, si vamos haciendo pausas, yo le voy diciendo. Vamos haciendo pausas. Sí, el evento lo teníamos a mediados de julio, lo trasladamos para el primer trimestre del otro año. Sí, the Congress in Colombia was scheduled for July, and it has been postponed for the first trimester on 2021. Teníamos alrededor del 80% de la muestra comercial ya vendida y estábamos en unión con la parte hospitalaria de clínicas y hospitales. Well, 80% of the expo was already sold and we were in conjunction with the hospital system in Colombia. Y, pues, lamentablemente, pero, pues, por las circunstancias, veíamos que todos los eventos se iban aplazando y no quedaba otra porque el evento, el lugar donde se hace el evento, se convirtió en hospital de campaña. And we saw, sadly, as the weeks went by, that many, many important things were also canceled and the venue where the Congress was going to be held was used as a COVID hospital. Y, definitivamente, pues, sí vemos que esto es como un dominó, ¿no? Cae la odontología, caen los eventos, cae la industria, caen los técnicos dentales, auxiliares, higienistas. Y, pues, todos somos un todo que en el momento en que empezamos a surgir tenemos que hacerlo como equipo todos, ¿no? Y, adicionalmente, es el impacto también que se genera, creo que la odontología, los dentistas generamos unos recursos muy importantes para los diferentes países en gremios, en eventos, en el año, y la caída en el impacto es hotelero, turístico, y, en fin, los gastos en común, el gasto de bolsillo que produce el odontólogo en la economía, que muy probablemente los presidentes no lo han tomado en cuenta, del impacto económico que nosotros generamos positivo como negativo en el país. Y el impacto en la dentista es no solo en estas industrias de los técnicos y industrias, sino en la industria, pero afecta el turismo, porque nuestros congressos atraen a muchos personas en sus restaurantes y barras, y muchos presidentes y gobernadores de ciudades o estados no realmente ponen atención a lo importante es la dentista en el año a todos estos eventos. Gracias, Mafe. Siguiendo con las damas, María, ¿qué nos platicas? Pues yo, aparte de que ya María Fernanda nos adelantó de que ya nos platicó sobre la cancelación o pospundieron para el primer trimestre del año que viene, nosotros con este 10, 11 semanas que tuvimos de confinamiento, hemos hecho pues algo, ¿no? No, 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 no hemos parado. Hemos hecho Jaime en casa, todos los miércoles estamos haciendo que es hoy este programa, que muchas gracias a la audiencia, nos han escuchado en todo el mundo, ¿no? Y yo creo... Gracias a María, hold on a sec. Ideas Centales organiza un simposio muy importante en la ciudad de México, el fin de mayo, debería haber sido este mes. Y el fin de mayo, el fin de mayo, el fin de junio, el fin de mayo, el fin de mayo, el fin de mayo, el fin de mayo, la gente no puede viajar. Y nos tomamos la idea de hacer estos primeros lectores informales, que han sido en las últimas 10 semanas como el fin de mayo, y ahora con esta sesión con la industria. María, ¿qué más? Y en vez de hablar un poco de qué es lo que va a pasar, porque a mí me gusta siempre más el futuro que el pasado, que nosotros vamos a reponer de nuevo, vamos a posponer, vamos a recalentarizar nuestro seminario, que siempre fue digital. A mí me gustaría decirle la experiencia de estos 10, 11 semanas que tuvimos. Yo creo que va a haber una democratización en la educación, porque tuvimos 11 semanas trayendo grandes personajes de la odontología, y estamos aprendiendo mucho de ellos, sin estar trasladando de un lugar a otro y sin perder tanto dinero, que a nosotros nos falta ahora mucho, ¿no? Yo le llamo a esto democratización de la educación. Yo creo que todos vamos a tener a todos los, a los mejores conferencistas de todo el mundo en la comunidad, en nuestra casa aquí, así como en un rato, ¿no? And we at the EDA Academia call this the democratization of education, of dental education, because we can bring to the comfort of your home, because we are all locked down at home, some of the best speakers from all over the world. Ayu, ¿qué nos platicas tú? Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Al mismo tiempo, también le voy simultáneamente, pues, platicando un poquito a Fred de los temas. Nosotros, como todos saben, teníamos un evento programado para el mes de mayo, conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su facultad de odontología, y, pues, se tuvo que cancelar. En un inicio, pensando que las cosas no se iban a prolongar tan fuertes como se prolongaron, pensamos en recalendarizarlo para julio. Pero después de que vino toda esta situación, nos vimos en la necesidad de hacer una gran comunicación con la Asociación Dental Mexicana, y, por supuesto, con el presidente del Congreso, Jaime Edelson, y con la directora de la Facultad de Odontología, con la doctora Elba. Y la verdad que las cosas fueron muy bonitas, porque conjuntamente se va a organizar el evento, esperemos que así sea, para el mes de noviembre, donde todos vamos a participar. Para la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología, por supuesto, los anfitriones del evento, que es la Asociación Dental Mexicana y Amigdental, vamos a albergar y hacer conjuntamente con la UNAM este magno evento. Entonces, pensemos que para mediados de noviembre, cuando sea este evento, ya tengamos unas condiciones mucho más favorables. Yo soy una persona muy positiva, estoy convencido de que pronto saldrá algún medicamento y una vacuna, y estoy seguro que en los próximos dos, tres meses vamos a poder ya tener una vida más normal. Dear Fred, as you know, we used to have, we have two events every year. So, in May, we need to cancel the AMIC, enclosed with the national university, the Mexican national university, is because of all this problem. In the beginning, we were trying to make the event in July, although, of course, it's impossible. So, we have a very strong agreement with ADM, with Jaime Especial, which is in charge of the organization of the Congress in November, with the doctora Elba, she's the director of the national university in Mexico, which is the largest university in Latin America. And then we have a strong agreement that all together we make the event in November. I think, I really think that we show like this, the strong hands that we have the dentistry, the industry, the school of dentists, and the associations all together working to have a better success and to hold all the dentists in the country, which is very important. Now, I agree with Jaime, we are very, very worried. How are we going to start again, all the dentists? It's very difficult. So, I think that working together, we're going to make something that shows all the people that if we are together, we can do it. Y la verdad es que estamos muy convencidos de que juntos iremos, podremos avanzar la industria, la Facultad de Odontología de la UNAM y, por supuesto, la Asociación Dental Mexicana, que es la única asociación seria y reconocida en nuestro país, con las certificaciones adecuadas, vamos a poder demostrar a todos los odontólogos que juntos, que no están solos, primero, y que juntos los vamos a apoyar. Nosotros hemos hecho una campaña muy importante. Ya ven que hemos tenido una devaluación del peso a raíz de la pandemia, pero estamos seguros y ciertos que muchos empresarios que han tenido un stock van a poder ofertar sus productos todavía a precios reales, ajustables, no con gran escala al odontólogo, para que no impacte al consumidor final que es su paciente. Pero aquí también en la parte de la industria tuvimos también una caída de mucho stock que nosotros tenemos con el cambio del dólar. No bajarlos, pero yo no hablo de bajar los precios. Vamos a ajustar los precios, pero mermando las utilidades que veníamos teniendo para que no impacte tanto en el odontólogo. Esa es una convocatoria que se va a hacer a todos los empresarios antes de entrar al evento de AMIC, dependiendo en cuánto es el tipo de cambio, como medida de apoyo a todos los dentistas para que a su vez se vea reflejado hacia los consumidores finales y de esa manera podamos impulsar el que regresen todos los pacientes a los consultorios dentales. Esa es una tarea que tenemos que hacer de la mano toda la industria del comercio dental para que el odontólogo se sienta apoyado. Hay algunos odontólogos que por supuesto han estado muy molestos con el alza de los cubrebocas, pero ese no es un tema nuestro. Ese es un tema de que en China, por ejemplo, subió 10 veces la materia prima de la materia para fabricar los cubrebocas. Y el odontólogo pues desconoce esa parte. Y eso es una de las cosas que tenemos que transmitirles. Vamos a darle la palabra también a Fred, que también viene... Fred, we're going to... Many dentists in Mexico were worried and actually were angry because the cost of face masks it just went up. Like Ayubo was saying, even in China, the material to create face masks went up like 10 times. You could buy a box of 50 very good face masks, not N95, but three layers for about $1.50, $2 for a box of 50. And now that's what you were paying for one mask. For one mask. Can you tell us a little bit of... First, in this round we're talking, before we go into the nitty-gritty, you know, all the events that you know as IDM that we were forced to cancel. Le pido a Fred que nos platique de todos los eventos que tuvieron que ser cancelados y que son golpes muy fuertes para la industria dental y los odontólogos, que somos una mancuerna. Nadie va a una fiesta con una mancuerna en la camisa y la otra así y toda suelta, ¿no? Todos, en esto vamos juntos de la mano. So, Fred, can you tell us a little bit? Sure. So, in the U.S., about mid-March, we canceled most of the dental meetings in the U.S. and Canada, which included some large meetings like the California Dental Association meeting in Anaheim, which typically occurs about the second week of May. There was one large meeting that did occur in Vancouver, Canada, on the west coast of Canada, right before everything shut down. And unfortunately, quite a few people were infected with the COVID virus there. Okay, let me just translate. Sure. en Estados Unidos, tomamos la decisión de cancelar los eventos grandes dentales, como fue ese evento de la Asociación Dental de California, que atrae muchísima gente cada año y que se hace precisamente por estas fechas a fin de mayo. Sin embargo, sí se llevó a cabo un congreso y exposición muy grande en Vancouver y desafortunadamente muchas de las gentes que asistieron terminaron contagiadas de COVID. Go ahead. Thank you. So, most of you probably are aware of this. So, pretty much every dental meeting in the United States has been postponed or canceled at least through September. So, a few meetings were held virtually, which meant that some dentists could buy a computer, get their continuing education, their CE, chat a little bit online. The experience, of course, is not quite the same as going to a dental meeting and getting to the exhibition and getting a chance to visit with manufacturers and distributors and look at new products and equipment. Sí, se llevaron a cabo algunas reuniones en forma virtual donde muchos odontólogos pudieron mantener sus horas crédito para la certificación, algo que sucedió en México también gracias a Idea Academia ya que la Asociación Tal Mexicana reforzó sus conferencias nocturnas y pero no es lo mismo la experiencia virtual aunque uno puede chatear con las personas como nada se compara con ir a una exposición, visitar a los dealers, a los fabricantes, ver los nuevos equipos, jugar un poco con ellos y pues no no se compara con la parte virtual. Go ahead, Fred. Thank you. The meetings for the fall and autumn in the U.S. are a little bit up in the air. We're not clear yet what's going to take place. Some meetings have announced they're going to go virtual. The big meeting that everybody is waiting to hear about is the American Dental Association, the ADA meeting in Orlando, Florida, which is combined with the Florida Dental State Association. Sí. Muchas de las congresos que suceden en el otoño ya han decidido cambiar a la forma virtual y todo el mundo está esperando que la Asociación Dental Americana haga el anuncio porque es el congreso más grande del otoño y luego sigue Nueva York que es unos días antes de que unas semanas antes de que termine el otoño que tampoco han avisado qué va a pasar porque este año la Asociación Dental Americana quiere llevar a cabo su congreso junto con la Asociación Dental del Estado de Florida en la ciudad de Orlando. Mr. Freeman, I have a question. Do you think that a virtual congress or virtual meeting will be a hard issue in many places of all over the world? Le pregunta María al señor Fred si cree que los congresos en línea o vía digital van a ser llegaron para quedarse en muchas partes del mundo? It's a good question. I don't have a quick snappy answer for you. I think it depends on the type of congress and the type of exhibition that is hosted. Obviously, many people have gotten more comfortable with Zoom and the different formats electronically so they can get online, they can chat, they can get information about new technologies and products and continuing education. That part is okay. it's the experience where everybody comes together and they're on the trade show floor and there's a keynote speaker and people share coffee and dessert and have a nice time and share ideas. That's the part that's hard to duplicate. Yes. What happens is that depends, your question is very good, I don't have a quick solution but what happens is that depends a lot of the type of congress. There are congresses that are focused and the type of expo that they have. If they are focused directly on a specific topic, it may be that there is very good information, but in my opinion nothing compared to the fact of acuding, of encontrar a friends, with my friends, of platicar, of comentar with the distributors and with the that fabrican the advantages of their equipment, materials, etc. And I think that that is not that you can talk, take a coffee, go to dinner, go to well, it is a part that we can't leave out. I'm going to ask Mafe. Mafe, how do you see this situation? very difficult the Congress of Shanghai canceled, because it is with assembly included, it is very difficult to make an assembly of a virtual like Fred said, it depends the format, and obviously we will have to change our format of Congress, because it is not going to be the same of the displacement, it is not going to be the number of people in a space in a space so large, but the same amount of people in contact and at least these one or two years will be difficult in the Congress, we have to re-evaluate the way we can acudir, the of Mexico, for example, we have to that the American Federations Latinx can participate in that Congress, as they are going to participate in number of institutions in the same Mexico, but it is complicated because of the demands that have now with respect to the pandemic. Fred, as you know, or maybe you don't know, MAFE is a counselor for the FDA, and the FDA took the decision to cancel Shanghai, but not only the Congress, not only the exhibits, the General Assembly as well, so for FDA this year, it's a past year, and everything was moved one year ahead. The elections will be held next year, the following year, 2021, in Australia and Sydney, and the president-elect will take over the following year, 2022, in Mumbai, and between now and the next year, we're still going to see a lot of people being afraid of travel. There are travel situations where sometimes you go to a country and they ask you to stay 14 days in the hotel, don't go out until you can leave, and then when you go back to your country, you still have to stay another 14 days, so going to a Congress may mean lose a month of work, and as Ayub said, this is important, it becomes very important and urgent, not only for dentistry, but we're talking about dentistry, importance to have a full experience of traveling, to be able to show that you were vaccinated and that there is a medicine that can save, you know. Ayub, what are you I think the question that Ms. Cam asked is a very interesting question. However, I believe y estoy convencido que el odontólogo necesita ir a los congresos, necesita tener los hands-on, que son muy importantes, luego ver los materiales, interactuar con todo tipo de materiales que hay, si un odontólogo quiere comprar algún bien de inversión, como es una unidad dental, un rayos X, necesita haber muchas opciones. Yo creo que en el momento que se arregle el tema de alguna vacuna y que volvamos a la normalidad que siempre hemos tenido, en esa misma medida, una de las ramas que más necesita asistir a los eventos es la rama de la odontología. Fred, I agree with you, in some events, I was saying that especially you can make it like this by Zoom, but especially in the dentistry, it's very important to assist to the events because you have hands on, you have many things to talk with the people with the conference, you can see all the products, if you want to buy a chair or x-ray or wherever things, you like to see many things during the exhibition, so that's why it's very important, I agree with you, especially the dentistry, it's very important to keep doing the exhibitions, to assist exhibitions, dental exhibitions. Oye, yo tengo una pregunta especialmente para ti, que manejas muy bien esos datos, ahora se habla mucho de la situación económica y del efecto negativo en la economía, de pérdida de 5 a 7 a 10, son los optimistas, ¿no? Que se va a caer el Producto Interno Bruto, ¿en cuánto participa la odontología mexicana dentro del PIB? Mira, fred, I'm asking Ayub, we're talking a lot about the economic situation and there is a forecast for Mexico to lose in the more optimistic scenario five points of the national gross product and I want to ask Ayub because he manages very well the numbers the previous year or the previous years the average of what does dentistry mean in the internal gross net product si bueno yo que es un tema muy delicado las autoridades mexicanas no han tenido a bien entender el problema que tiene el odontólogo en México la odontología en México representa el 2% del producto interno bruto nacional sin embargo no hemos sido tomados en cuenta no han comprendido la dificultad que tiene un odontólogo especialmente para atender a un paciente con todos los problemas de contagio que hay el odontólogo tiene que estar a 10 centímetros de la boca de un paciente este es un tema muy delicado y muy grave porque la odontología de nuestro país no obstante también cada odontólogo genera cuatro puestos más de trabajo es decir técnicos dentales asistentes secretaria lo que quieras entonces tenemos más de medio millón de mexicanos involucrados en la odontología y hoy son de los más afectados y esa es una gran preocupación que tenemos en la industria y el comercio dental cómo debemos y cómo podemos apoyar al odontólogo a través de difundir a la población cuando pasemos a la fase dos y a la fase uno cómo deben de regresar y cómo van a cambiar los cuidados en un consultorio dental y esa parte nos corresponde a las asociaciones a las universidades y a la industria y comercio dental transmitir a la población en general para que de esa manera poco a poco la gente vaya teniendo mayor confianza en asistir a un auditorio dental ¿Quienes traducirle a Fred o qué traducirle a Tú, tradúselo, por favor. Fred, you know, the Mexican government hasn't been hasn't been hasn't understand really the problems of dentistry. And they haven't even paid attention to us. There was a material that was distributed through the Ministry of Health that include how all industries were going back to normal slowly. Doctors, restaurants, bars, museums, gyms, everybody was there except dentistry. Then they retrieve it and they haven't reproduced it yet. But it's incredible that I had to call the Ministry of Health of Mexico City and tell them, listen, where is dentistry in the home? It's a 12 page manual or protocol on how to come back and dentistry wasn't even there. The most important thing as Ayub said is that dentistry, one dentist produces four more people working because it's the receptionist, it's the lab technician, it's an assistant, at least. Some clinics have more. so if we talk about 100,000 dentists working in Mexico City, not including universities that creates a lot more jobs as well, we all together are half a million people who are now in danger of not being able to bring bread to the table. Yo quiero, bueno, yo creo que pienso que ahora es el excelente momento para poder promover la prevención. Aquí todos sí estamos preocupados económicamente, pero creo que la salud fue arriba de todos. Yo creo que es un buen momento que la odontología, no sé, doctora María Fernanda, que usted es la especialista en esto. Yo creo que es el momento de poder promover más la prevención, la salud, y aquí poder decir a todos los pacientes que venir al odontólogo es muy importante porque empieza tu salud desde la boca, ¿no? Porque si no tenemos una otra sana, tenemos problemas, enfermedades crónicas, mala minimización. Bueno, yo soy de acuerdo con... Pero lo más importante prevención. There was some band slaying de esa de mucho, pero it wasn't outside. No, pero... Déjame darles al cilio. Yo creo que es muy importante lo que dice... Yo creo que es importante lo que dice María, pero en ese momento... Sí, perdón. Adelante. Bueno, María is just bringing the topic of prevention. Is this a good time to enhance prevention, to give it the chance that it didn't have before, especially because the issue of the... aerosols that we haven't really sold as a whole in worldwide dentistry. Ok, María. Digo, Maffe. Mira, sí creo que es muy importante lo que dice María, pero yo creo que Ayub tiene muchísima razón en algo. Y nosotros como odontólogos ya tenemos una cultura muy arraigada del cuidado y la bioseguridad. Hay, en estos momentos, pacientes contagiados son los que menos. Es más, donde pueden estar más seguros, más que en un supermercado, más que en un banco, más que en la calle, es en un consultor odontológico. Y es el momento en que nosotros como gremios de la odontología y como dentistas tenemos que brindarle la confianza a ese paciente para que acuda y lo están pidiendo porque es un derecho fundamental la atención de la salud oral. Es un momento histórico para hacerlo ver desde todos los países del mundo. Ya en Colombia estamos con dos proyectos de ley, uno para talento humano en odontología y otro para la atención odontológica respaldados por los congresistas. Es un momento histórico para la odontología. Si no sacamos provecho de esa pandemia, no sé cuándo se nos va a presentar otra oportunidad igual. Ok, no hay chance de meter a Fred en la plática. Fred, lo que Maffe está diciendo es que esto no es solo un momento difícil, pero como muchas crisis, es un momento de oportunidad. Y en Colombia están tomando esto como un momento histórico para tratar de introducir legislación que nos va a hacer oral health lo que es, un gran derecho. en muchos países, el derecho a la salud es una cosa, pero la salud es otra cosa. Y creo que es un tema que la ADA, con todo su poder, tiene una gran historia de fighting con... They even have a branch en Washington to be able to be in touch con legisladores. What do you feel about that? It's a great question. We're dealing with that same issue here in the U.S. Just to recap a couple things, in the U.S., our Ministry of Health did not make dentistry an important part of overall health during this crisis. So, dental offices were closed except for emergency procedures. En los Estados Unidos no es muy diferente. El Ministerio de Salud no ha declarado a la odontología como algo importante como es la medicina y se han tenido que cerrar todas las clínicas dentales excepto para emergencias. So, everybody on this call today understands there is a direct link between systemic health and oral health. Y todos los que nos escuchan en la mayoría dentistas están muy claros de que hay una liga muy importante entre la salud bucal y la salud general del individuo. La salud es una, es la salud. como los oficios se abren en los Estados Unidos y tengo buenas noticias para compartir que al final de esta semana aproximadamente 50% de todos los oficios en los Estados Unidos estarán abiertos y estarán haciendo aproximadamente 50% de la capacidad que hicieron antes de la crisis. y les tengo buenas noticias para el final de esta semana por lo menos el 50% de las clínicas dentales en los Estados Unidos van a estar abiertas y van a poder trabajar al 50% de su capacidad. ¿Es suficiente para pagar lo que los dentistas conocemos como el overhead como los gastos fijos mantenernos abiertos y ganarnos la vida? Le pregunto a Fred. No, no es suficiente para pagar las billes pero es un buen comienzo. Un mes hace todo fue cerrado en los Estados Unidos y antes de junio 1 50% de todas las prácticas se abrió. Bueno, no es suficiente el 50% de los pacientes para pagar todas las cuentas y seguir. Recuerden que en Estados Unidos un muchacho que estudió odontología y terminó hace uno o dos años está pagando una deuda que puede llegar al medio millón de dólares de su beca para haber estudiado odontología. Estoy recordando a las personas que algunos estudiantes que terminaron un año o dos años están pagando sus bancos para dentista que en algunos casos pueden subir a half mil dólares. Sí, sí. to finish the answer to your question the DTA and some other organizations in the U.S. are trying to exert influence to get the U.S. to provide more dental services for more portions of the population including pregnant women, people with diabetes, senior citizens, all children under the age of 21, and anyone with special health needs. Are they going to get support? I didn't get the first part. We are lobbying, we are asking the U.S. government to extend benefits, dental benefits. Yes, it's that the audio is not complete, but the lobby of the odontology americana is soliciting the legislators that extend the support for odontology for people who have chronic degenerative or special or situations in which they can't have the care of their boca and they are going to I hope it comes through. Just to finish the thought, again, as most of your colleagues on this call today understand, there's much better patient outcomes when more people have insurance and go see a dentist versus going to an emergency room once they have pain or putting off procedures because they can't afford it. So we have better outcomes and we save money and that's a great thing. In Estados Unidos mucha gente tiene seguro dental y eso permite les permite ir y atenderse con su odontólogo sin tener que ir a los centros hospitalarios a la zona de emergencia. Ayu, ¿quieres contar algo de tu experiencia? Bueno, retomando el tema de lo que estábamos hablando María Fernanda y yo de lo que opinamos yo estoy también convencido y sí creo que es muy importante que retomemos el punto donde el consultorio dental es lo más seguro que hay. Creo que tenemos esa gran responsabilidad en los países latinoamericanos es muy es muy diferente al primer mundo que en el primer mundo ya lo vimos en Europa tienen muchos apoyos en Estados Unidos seguramente tendrán también muchos apoyos lamentablemente nuestros países hemos visto como nos han abandonado durante años a la odontología y esta no va a ser la excepción y claro que las autoridades están pendientes de otras cosas más importantes y nosotros tenemos que actuar si tenemos que conjuntamente lanzar un mensaje a la población mexicana y también coincido María Fernanda en América Latina en Colombia etcétera donde el consultorio dental es el lugar más seguro donde puede ir un paciente donde tiene que ir con toda la confianza el mundo atender y no permite que o sea si tenemos necesariamente que transmitir eso a la población nacional porque estamos solos tenemos que ser nosotros por años diferentes mexicanos han ignorado dentistry y es lo mismo con el gobierno actual entonces tenemos que concluir con María Fernanda que el dental es el lugar seguro para ir para ir nosotros estamos haciendo barreras y mascar y hats en especial PPE no as 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 the new equipments that have come out for COVID but it's a place since the early 80s where HIV or hepatitis B or hepatitis C was a big concern to dentists and the cross contamination so if somebody if someone in this world has the knowledge and the experience for barriers and for keeping the patients and ourselves safe is probably the dental offices and if for último me would say that transmit to the population is very important because the odontologist since the virus del SIDA in la década a mediados de la década de los ochentas estamos hablando hace 35 años ya tomó sus prevenciones el odontólogo siempre ha tenido una gran responsabilidad de atención para cualquier tipo de contagio y eso es lo que nosotros como gremios como asociaciones como universidades tenemos que transmitir porque si hemos visto que hay gente que tiene mucho miedo incluso obviamente de salir a la calle mucho menos va a querer ver a un odontólogo y es por eso que es indispensable transmitir esta situación y de esa manera creo que podemos reactivar al odontólogo y a su vez activar la industria del comercio dental yo soy un convencido de eso tenemos que juntar en universidades dental schools dentistas clínicas y industria y ven juntos y explicar eso a la gente que los dentistas están seguros lo que deberías esperar porque hay cambios que vamos a tomar tu temperatura y vamos a limpiar tus shoes antes de ir y vamos a pedir que ven con las medidas que pedimos creo que la buena noticia que voy a dar es que precisamente en este mismo horario la próxima semana vamos a tener a la compañía que hemos contratado entre la asociación dental mexicana amig dental y algunas empresas individuales que también aportaron dinero para tener un sitio abierto completamente abierto para odontólogos y para el público en general donde va a haber información de cómo los odontólogos se deben de deben de hacer más más incrementar las medidas de la norma oficial mexicana número 13 para cuidarse ellos y a sus familias y a sus pacientes y a sus trabajadores de la clínica pero también va a tener un segmento para que la comunidad en general entienda estos nuevos cambios que van a ver en algunos consultorios y las cosas que ya se hacían y los pacientes ni siquiera se percataban de todas las medidas que tomamos y material de mercadotecnia que en este momento los odontólogos no podrán gastar en eso pero los podrán descargar y mandárselos cada quien a sus pacientes para que los pacientes de cada quien regresen con su odontólogo una vez que ustedes hayan ampliado estas medidas como es tomar la temperatura al entrar tener una llamada previa explicar que no va a haber salas de espera que no queremos mientras no aparezca una vacuna y no aparezca un medicamento no queremos que la gente esté cerca y que haya esa posibilidad de contagio ni en las salas de espera ni en los operatorios ni en las universidades es un gran reto esto es un gran challenge para dentistas especialmente para dental schools que fueron designed en un ergonomic modo pero no tienen walls entre dental chairs y estamos lanzando esta semana la misma misma schedule 2 o'clock New York o Washington time 1 o'clock en Mexico City vamos a bring una nueva plataforma donde los dentistas puedan ir y ver todo lo que tienen que no hay en la ley pero va a llegar eventually pero tienes que mejorar tus medidas etcétera es 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 con información de ADA y Australia y Europe y trying to bring the best experiences from all over y es es going a continuo we cannot think that we put a page and it stay there we have to improve it as we know when there is a vaccine of course people are going to be more more secure when they know that the whole dental office has gotten their vaccines and this is going to be free for everybody to go in unfortunately it's only going to be in Spanish for now but it's going to tell also the people everything that the dentists have to do people say oh you raised my 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 cleaning hey you don't know how much this you know I spend more in good TPE and all these things will be available and also for dentists who don't have money for marketing they're to be able to download these images put their name the name of the clinic and send them to their patients at the end we as dentistry are working together with industry but each dentist who is working in every corner of Mexico or the rest of the world is worried how am I going to bring my patients back and the answers we came up with in our think tank is let them know that they're going to be secure inside your dental office during the treatment and the other challenge is what are we going to do with aerosols it's a big challenge people come up with different ideas but it's going to be and in the meantime yo también pongo de mi yo como socia de la amic también estoy muy preocupada de que los congresos cada día muchas personas están teniendo temor para ir al amic amic es uno de los congresos más grandes que tenemos aquí en México y toda Latinoamérica que que podríamos nosotros aportar como uno más yo soy una más de la s de la amic como podríamos aportar Mars para que esto sea, se reactive más, sea de la imagen de que esto es seguro, de que los odontólogos puedan venir al World Trade Center, que es grandote, creo que facilito, cabemos 10 mil personas. ¿Tienen ustedes algo preparado para los procesos de protección? Mira, definitivamente estamos siguiendo las recomendaciones de las autoridades, es por eso que se tuvo que posponer el evento y cancelarlo el de mayo y hacerlo conjuntamente, como lo decía yo al principio, con la Asociación Dental Mexicana. Juntos yo creo que en noviembre, esperemos que para noviembre las condiciones para asistir ya van a ser normales. He estado viendo de cerca que hay laboratorios AstraZeneca ya tiene una vacuna aprobada, la van a empezar a desarrollar en forma masiva. Pretenden tener mil millones de vacunas para el mes de septiembre. Eso me da una gran esperanza, nosotros como organizadores de este magnoevento, como bien lo dices, que es un evento, es el más grande de habla hispana a nivel mundial, es el tercero más importante del continente americano y de los países latinos, pues somos el segundo después de Brasil. Y claro que estamos muy preocupados y vamos a seguir muy de cerca las recomendaciones de las autoridades para implementar de forma adecuada sin tener temas violatorios de la regulación sanitaria para llevar a cabo el evento. Sin embargo, yo estoy con mucho ánimo de que esto para entonces, para noviembre ya va a ser una condición normal y vamos a poder publicitar masivamente para que todos los odontólogos asistan a este gran evento, ya que no tuvimos el de mayo. Pero la gran preocupación y verdaderamente insisto, es sí comunicarle a todo el país que el consultorio dental es muy seguro. Ese es uno de los mayores retos, porque si lo hacemos, vamos a lograr que el odontólogo tenga recursos para poder seguir echando en la maquinaria. Fred, the question that María Cam was asking me, is if we have some issue or something, some plan to make the people come during the AMIC in November. I said that maybe from now to November, maybe the conditions is going to be quite different. I was reading that AstraZeneca, the lab, is proving a vacuna vacuna, and they will be able in September to have more than 1,000 millones from this. And I think this is going to be more confident to all the people from now to November to come again to the exhibitions. Guys, it's almost one hour since we started. It's casi una hora desde que iniciamos. Voy a leer algunas de las preguntas que me han estado mandando. No soy grosero. Cuando volteo para abajo, no estoy chateando con nadie. Me hacen el favor desde IDE Academia, enviarme las preguntas. Algunas, algunas tienen que ver con si se pueden usar líquidos desinfectantes en las unidades que tienen agua. Hoy en día, o el día de hoy no es para nosotros, creo que ninguno de nosotros es experto en, ni en desinfección y nadie ha probado si esos depósitos no dañan la unidad. Pero comuníquese con usted, con su técnico que les da servicio o donde compraron la unidad, muchas empresas están abiertas para el teléfono, no están abiertas para los empleados, pero les pueden resolver si su, no se va a dañar. Además, no se confíen, no hay nada que diga que si le pusieron agua oxigenada. Pero Jaime. A la unidad. ¿Me permites? Claro. Mira, el viernes tuvimos reunión de la Federación Odontológica Latinoamericana de cada uno de los países. Expuso los alineamientos o protocolos oficiales de sus países o los que sus organizaciones presentaban. Creo que hay suficiente documentación para que cada uno de los odontólogos latinoamericanos puedan acceder a estos protocolos que se van a colgar incluso en ADM, en la Federación Odontológica Colombiana, en la Federación Odontológica Latinoamericana, para que tengan facilidad de acceso y puedan adecuar sus consultas de acuerdo a sus propias necesidades, que hagan unos simulacros dentro de sus mismas consultas para que vean sus fortalezas y sus debilidades. Y de esta manera creo que tienen las facilidades para poder empezar a actuar como odontólogos. Creo que tenemos una formación muy segura y muy amplia en cuanto a bioseguridad. Mira, hago el comentario y lo recalco porque ha circulado un mail de que le pongas, te digo, o isodine, bucofaringeo, que uno de los protocolos es que el paciente se enjuague antes de que tú lo atiendas, antes de que lo anestesies, ¿no? Incluso, porque luego se le va a chorrear todo el isodine. Y entonces, alguien está circulando que lo pongan en aquellas unidades que no toman el agua directamente de la llave y la filtran, sino que tienen depósitos especiales de líquido que va a salir de la triple y de la pieza de mano. Bueno, sin embargo, no hay alguien que les pueda decir, uno, si la unidad se va a dañar o no. Cada quien tiene unidades diferentes. Y dos, que sirva de algo, porque es un instante en el que la pieza de mano gira a 300 mil revoluciones por minuto, se hace un spray instantáneo y no quiere decir que porque era oxigenada al 50% rebajada de la que venden en la farmacia normal, ¿no? Que no viene siendo un rebaje mucho mayor, porque no usamos hipoclorito al 100%, pero ese no era el motivo, pero sí lo refresco porque te digo, tengan cuidado cuando reciben mails y whatsapps de cosas que se pueden hacer y no están avaladas ni por nadie, ¿no? Y que vayan precisamente, como dices tú, a los canales objetivos no comerciales que si les dicen, una doctora la otra noche nos comentaba que se ha gastado una fortuna porque todo lo que sale lo compra. Bueno, espérense un poco, vean cómo se van a poner las cosas. Hay muchas cosas que no han sido probadas para COVID-19, han sido probadas para otras cosas como desinfectantes de luz ultravioleta y de ozono. En fin, hay que estar pendientes y como dices tú, tomar la información de los que son centros importantes o confiables de la información que van a recibir. Te agradezco mucho que hayas hecho este comentario. Este, hay otra pregunta que si, ¿es there going to be an increase in the exhibit cost because of these things that, you know, maybe you're going to have to use more space, more? Fred, do you know something about it in the United States? It hasn't been really discussed yet. We believe when the first trade shows exhibitions start, they will only allow so many people to enter the exhibition and probably have a dated time stamp on their badge. They can enter at a certain time, exit at a certain time and create a little bit more space than we've been used to, more buffers, more barriers. We believe that in the first time, in a time, without vaccine, without medicine, that the people who enter will have to enter with a time to the exhibition and that they are going to allow a certain number and that, probably, they will have to extend the space to be able to receive more people. We have a question about the filters type 3M that are... I don't know if you can you tell us a little bit about how the market was inundated with false gloves, which are also dangerous because they don't fill the requirements of the necessary protection. I'm asking you to talk about... In Mexico, there was a flood of false N95 masks coming from China or maybe from some place in Mexico with FDA approvals, etc. And they're dangerous. It's a criminal thing because it cannot protect you as good as the original ones. There are... There are... Yes, well, we are used to use the normal cubrebocas that comes from the 50, the 3Ks. Those 3Ks are composed of two filters and the middle, which is white, which is the one that really makes the function of protect yourself. That is a mask, a traditional, normal, but it's very definitively, the N95. We have a record of the large majority of China, a 70% of the China... Your audio is falling... ...we have a requirement of the 3M... ...we have a requirement of the 3M... If you listen to the 1, then... ... repetir? Porque no te escuchamos la última parte. A partir de que ha llegado a México de China un cargamento fuerte de estos cubos. Sí, bueno, tenemos registro que más del 70% vienen de China, sin embargo no todos cumplen con la norma N95, aunque están quintados como N95. Sin embargo, bueno, también hemos podido observar que viene algo de producto de la India. Hemos hecho algunas pruebas con estos fabricantes de China y hay varios, hay unos que sí cumplen, otros que no traspasan, sin embargo, pues la gente en su desesperación han comprado de todo tipo de cubrebocas. También en México se empezó a elaborar los cubrebocas de tela, que son lavables, mucha gente hemos visto que los usan en la calle. Pero bueno, para el medio odontológico yo creo que el N95 que ha llegado de China, en su gran mayoría, y lo digo con conocimiento de causa, sí cumplen la función. El N95. ya que la misma autoridad del gobierno de México, también que le ha hecho muchas pruebas al sector salud, a ese tipo de cubrebocas, han podido certificar que sí funciona. Entonces, yo creo que sí está funcionando bien. Hay diferentes precios, hay desde 45 pesos hasta 100 pesos han vendido el N95. Hay mucha gente que ni siquiera se dedica al comercio dental y se han metido a este negocio pues para vender cubrebocas con la oportunidad de la pandemia. Es por eso que también le decimos a los odontólogos que no crean que lo que se está comercializando en la calle es 100% responsabilidad del gremio odontológico, de la industria y el comercio dental. Pues podríamos también subir algunas informaciones, ¿no? Para que no se dejen, ¿verdad? Porque son informaciones muy simples, creo que a simple vista también lo pueden diferenciar. Creo que nosotros como que estamos en el comercio deberíamos de subir esas clases de informaciones para que no se dejen. Fred, the thing is that since the 3M mask was not available in Mexico because there was a huge demand from the States, from Europe, there was a big flood of those masks coming from China where 70% can, we talk about their right, they've been tested, but there are also other ones who are fake. Do you have that problem in the States as well? I ask Fred, if they have the problem of the cubrebocas that are not original and that, despite that they come in the 95, no lo son. Sí, we do have the same problem in the United States. One dental society went out and ordered a bunch of N95 masks from a contact in China and they turned out to be junk and counterfeit and they just fell apart. the supply is starting to catch up with the demand in the U.S., but again, dental offices have only started to open. The demand has been leveled a little bit. There are also many associations that have made direct purchases in China or as they say in India in the United States and what has come is not useful, they are not they have the security. But remember that there will be again pressure on getting them because they are only opening 50% of the odontologists. Why is it only 50% is the other 50% probably in trouble or rethinking or they owe too much rent? That's a great question. It's a variety of factors. Some cities like New York City it wasn't safe to open up yet. Some older dentists have probably thought hmm, maybe I don't want to come back and wear all the new PPE gear. There's a few larger dental offices they were in financial trouble and couldn't pay the rent. It's a combination of all things and then probably the overlying factor is there hasn't been clear guidelines on what are the proper procedures. I asked Fred why only 50% of the dental clinics were open in the United States? and he said that it's a series of factors. One very important that the city of New York still no open and no has permission to open. Others because they have not been able to pay the rent and others like many I hope you can give us a positive last remarks to empower both the industry and dentistry to work together, les pido que una última vuelta, se nos fue la hora volando, son las 2 y 10 y un último mensaje que sea positivo y de empoderamiento para la industria, para los odontólogos, yo sé que si nosotros estamos sufriendo en los consultorios con 8 o 9 empleados pues me imagino que la industria que tienen muchos empleados para poder satisfacer la demanda que existía en México pre-COVID y pues también están pasándola mal, no es nada más somos socios, somos mancuernas en este en este en este gremio I don't know, ladies first, Mafe ¿tú quieres dar un último comentario? Sí, mira, yo tenía una relación muy cercana con la industria en Colombia pienso que tiene su propio drama y que nos tenemos que apoyar todos o sea, indiscutiblemente tenemos que hacer de esto un solo sector que no podemos satanizar a nadie porque esto es una competencia mundial de insumos de bioseguridad que no somos los únicos que estamos careciendo de esos insumos que desde la misma fábrica se están encareciendo y que indiscutiblemente tenemos que fortalecernos entre nosotros hacer discusiones con los ministros de comercio mirar cómo es el tema de aranceles de fletes de de IVAS dentro de cada uno de los países para también beneficiar a esta industria porque somos un todo y lo repito desde la parte de los gremios creo que debemos tener una interlocución ahora más fortalecida con la industria farmacéutica odontológica y ojalá podamos potencializar este esfuerzo de unión histórico que estamos haciendo en este momento dentro de la pandemia para para ir más allá que no se detengan el momento que abramos sino que vamos más allá y vamos por más como odontología les agradezco mucho quiero agradecer y quiero decir que he estado en contacto con la industria de Colombia y he visto el drama que está sucediendo en ese lado de la pandemia y es el momento de estar unidos de trabajar juntos y dejar la industria llegar a este nuevo desafío hemos pasado otras igual tal vez no tan difíciles no tan anunciadas no tan mediatizadas ¿no? porque hoy se entera la gente pero hemos pasado por fuertes María un mensaje positivo ¿serás capaz? positivo soy capaz pues nosotros en Idea Academia en representancia de Idea Academia donde están con la educación continua vamos a acentuar más la tecnología nuestro seminario siempre fue de digital de tecnología introducimos nuevas tecnologías y ayudamos a los autólogos a comprender teníamos una área interactiva en donde podamos tocar jugar probar nosotros vamos a acentuar más la tecnología vamos a hacer plataformas digitales virtuales para que puedan entrar a nuestro congreso virtual que no se cancela en nuestro congreso presencial pero vamos a darle la la el comienzo de una plataforma digital donde puedan entrar a las conferencias a todas las conferencias para no perderse ninguno de los otros también el costo podemos bajar muchísimo los costos para las conferencias ¿no? vamos a tener mesas redondas virtuales de debate donde cada uno puede elegir su avatar ¿no? o hacer zoom y tener nuestro networking con lo que nosotros hacemos cada medianoche ¿no? traer su copita y estar ahí yo creo que vamos a echarle ganas porque como dijo el señor Ayub tenemos que tener positivismo en esta industria y seguir adelante porque si nosotros no sé nosotros nos deprimimos también nuestros amigos autólogos se van a deprimir ¿no? entonces es algo positivo que pude dar nosotras de la academia nosotras ideas centrales no cancelar el symposium es solo siendo postbued con no date todavía porque de la situación y tenemos que esperar para la autoridad para reúnen la reunión de personas pero intentaremos abrir nuevas cosas para digitalización que es nuestra main goal y ir a forward y invite dentistas a join y a y a y a y 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 con una copa de vino o whisky en su hand. Eso es algo que no es tan mal, ¿sabes? El único problema es que tienes que pagar tu propio bebés. No, en los Estados Unidos hay también un plataforma de virtuales de Congreso. Yo he oído. Fred, ¿quieres decirnos algo sobre estos asianos de las reuniones? ¿Eres van a volver? ¿La una en Corea y la una en Singapur? ¿Verdad? ¡Verdad, Corea! So, quickly, the Singapore meeting, I think, was moved to a virtual meeting. They tried to postpone it once, and then they decided to make it a virtual meeting. Right now, on the books, is both the CSI China show in late August, early September, in Shanghai, and then a little later in Shanghai is the Dentech China meeting. And right now, both meetings are scheduled to happen and for live attendees to attend that meeting. Bueno, le pregunté a Fred cuál es la situación de los congresos en Asia. Me comenta que el gran congreso de Singapur, que es una exhibición, no tiene, hasta donde yo sé, no tiene una parte científica. Es nada más una exhibición muy grande, muy importante para Asia. Ha sido, primero fue pospuesta, luego fue cancelada. Y finalmente, las dos congresos en China, hacia fin de septiembre, octubre, en Shanghai. ¿Shanghai en Beijing? Both Shanghai. Both Shanghai. En Shanghai continúan. Por el momento no han sido borradas de los calendarios. And one final word for our Mexican audience this afternoon. Sí. Thank you. Muchas gracias for inviting me. One, two positive notes, very quickly. One, DTA is working with the U.S. dentists and the American Dental Association to let people know it's safe to visit the dentist. It's a safe environment. They have all the right PPE and can control, to some extent, aerosols and such things. So it's a safe bet to go see the dentist. And number two, the IDS meeting is scheduled for next March. It will go forward. I've been in touch with the organizers on a regular basis and they're making plans and trying to accommodate everybody for a safe meeting in Cologne, Germany, in March 2021. Pues sí, quiero terminar con dos muy buenas noticias. Primero, una es agradecerles la invitación para compartir esta tarde con ustedes. Y dos buenas noticias, tanto la Dental Trade Alliance, que yo soy vicepresidente, ha estado en contacto con la Asociación Dental Americana y con otras instituciones educativas y gremiales en los Estados Unidos para hacer también una campaña de que es seguro ir al dentista y también asegurar que existan todos los equipos, equipamientos y barreras que el odontólogo necesite para poder trabajar en una forma segura para él y para sus pacientes. Y también otra buena noticia, el IDS, que es probablemente el show dental más grande del mundo, que se lleva dos años en la ciudad de Colonia, sigue en pie. Entonces, es algo increíble, no lo puede uno visitar. A veces, todos los días que dura, son pabellones y pabellones y pabellones y pabellones. Es algo impresionante. Y pues ellos van adelante y la ciudad de Colonia se vuelve siempre en el mes de marzo la capital del diente como por tres, cuatro días, ¿no? Cinco días. ¿Hay un último mensaje de aliento? Pues miren, yo la verdad primero muy agradecido por esta conferencia y quiero hacer un llamado a todos los odontólogos que sepan que estando asociados o integrados a la Asociación Dental Mexicana, que sepan que no están solos, que la industria y el comercio dental, la Asociación Dental Mexicana, la Facultad de Odontología de nuestra máxima casa de estudios, vamos a trabajar y vamos a promocionar todo lo relacionado para volver, para que vuelvan todos sus pacientes a los consultorios, que vengan a atenderse. Queremos que todos ustedes estén bien, porque si están ustedes bien, la industria, el comercio dental y la quimia. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Y yo soy seguro de tener muy buenas noticias, muy buenos resultados. Muchas gracias. Se detuvo tu audio, por eso me metí. Ah, sí. Pero no, termina, termina. No, bueno, nada más agradecer nuevamente y que sepan que unidos vamos a sacar al gremio odontológico adelante. Muchas gracias a todos. Fred, it was a very nice sharing with you this conference. Jaime, muchísimas gracias. María Fernanda, un placer. María Camus, un gusto siempre. Y bueno, siempre a la orden y vamos para adelante. Sí. Quiero también mandar un agradecimiento al doctor Manuel Martínez, presidente de la Asociación Mental Mexicana, que siempre está pendiente de estos seminarios y de estas charlas. También, pues, agradecer a toda la gente en IDE Academia, que está detrás de ese logotipo, trabajando siempre en las conexiones, en las preguntas, ¿no? A Blanca, a Erin, a Miriam, un saludo desde aquí. Y, pues, invitarlos a este viernes. Vamos a tener la tercera parte del foro Colgate, Ginny in a Bottle. Este viernes a la una de la tarde, hora de México. Pero este friday, a 1 p.m. Mexico City time, 2 o'clock in New York, Michael Glick and I will be hosting Ginny in a Bottle, which is a new way of communicating. We're going to have two excellent presentations by Dr. John Featherstone, the father of a risk assessment in dentistry, or one of the fathers, in minimal invasion, as well as Yasmin Crystal, a doctor in New York City, that will share very, very important and interesting information on non-aerosol treatment of dental decay. Y los invitamos al Genio en la Botella este próximo miércoles, perdón, este viernes, en Genio en la Botella, a las una de la tarde, hora de la Ciudad de México. Vamos a tener dos increíbles ponentes, la doctora Yasmin Crystal, de la Universidad de Nueva York, el doctor John Featherstone, que fue Dean de la Universidad de San Francisco y profesor ahí. Es el padre de parte del Calcular el Riesgo en Caries Dental, un ícono de la odontología mundial y de la mínima invasión, seguramente todos ustedes lo conocen. Y Yasmin nos va a hablar de fluoruro de amina de plata y de muchos tratamientos que se pueden llevar a cabo sin necesidad de aerosol en esta época, sobre todo en odontopediatría. Y la próxima semana, esta misma hora, vamos a tener la última hora, sí, la última de la última de la última charla, que no es una charla, es simplemente el lanzamiento de esta plataforma auspiciada por Amig Dental, por la Asociación Dental Mexicana. No quiero dejar a nadie fuera, creo que también participaron en su pago MDC, Ideas Dentales, Dentadec, COA, y siempre me falta una, pero no me acuerdo cuál es. Pero en fin, todos para esta nueva plataforma que tendrá información muy valiosa para ustedes. Hasta este viernes, nos veremos nuevamente en inglés, en YouTube Live y de Academia, en español, en Facebook Live. Que tengan todos ustedes muy buena tarde. Chao. Gracias. A los de la Academia, les damos las gracias a todos nuestros invitados. Adiós, Fred. Adiós, Fred. Adiós, Fred. A Yuc Zafar, doctora María Fernanda Tuesta, licenciada María Cam, y por supuesto, al doctor Jaime Edelson. Extendemos las gracias también a nuestra apreciable comunidad de Nida Academia, que nos estuvieron acompañando a través de las redes sociales, y refrendamos la invitación para que nos acompañen este próximo viernes, con el tema La Odontología Mundial Ante los Retos de una Nueva Realidad, en Jenny Navarro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bye, Fred. Thank you very much. Thank you, Jaime. Jaime, gracias.